Después de muchos años de éxitos en la República Dominicana, por primera vez llega a los Estados Unidos Miguel Miguel, el artista de la bachata y por supuesto, en su gira por la nación, estará tocando en la Tambora Restaurant en Filadelfia el domingo 30 de agosto. Fuimos a Nueva York para saber un poco más de su gira. Tú sabes, me dieron la oportunidad de llegar a esta urbe y traer mi música a todas las personas que durante años me han apoyado en mi país Santo Domingo, específicamente en Mao, mi ciudad natal, igual que la tuya. Y entonces aquí estamos para que la gente pueda tener de cerca a su artista Miguel Miguel. Miguel Miguel nos habló un poquito de su historia. Mira, Miguel Miguel es un maeño entusiasta que desde niño hacía composiciones, luego aprendía a tocar la guitarra para poder darle melodía a las canciones. De ahí hizo un grupo que llevó por nombre Los Morollos de la Bachata, el cual contrataste bastante veces. Posteriormente le dimos el nombre a Miguel Miguel para cambiar un poco solo el nombre. La estructura siempre fue la misma desde el principio. Hemos grabado un sin número de canciones, otros artistas han grabado mis composiciones y es una historia que el programa no daría para contarla. Miguel Miguel, intérprete del éxito, El que quiere, no engaña, nos explicó lo que estará haciendo en los Estados Unidos. Lo que he hecho siempre, música, venir a cantarle, a tocarle a la gente que siempre ha estado conmigo, que me sigue, que le gusta lo que hago y lo disfruta. A eso vine, a compartir con ellos acá. El domingo 30 de agosto, Miguel Miguel estará en la Tambora Restaurant en Filadelfia y le envió un mensaje a sus seguidores de esta ciudad. Saludos a todas las personas de Filadelfia, de manera muy especial a JR, mi empresario, mi amigo, mi hermano y su esposa Carmelina. Ahí estaré el domingo, Dios mediante, en Filadelfia, para llevarle toda mi música, una fiesta completa, un concierto para la gente de Filadelfia con el artista Miguel Miguel. ¡Gracias!